Como es un juego difícil de escalar Pues eso Tenemos que escalar, ya está ¿Y esto? ¿Cómo va? Ah Vale No, pues esto es fácil, ¿no? Sencillito, se escala con el ratón Uy, pero esto Vale, vale, es fácil pero necesito Coordinación De Ah, me resbalo Uy, 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 uy A ver, a ver, un click es una mano Otro click es otra mano Se parece al... ¿Esto se cae? ¿Me puedo enganchar a eso? Sí Ah, coño, ¿y ahora? ¡Eh, eh! ¿Qué dices? Nada, coño, nada Nada pa' aquí Joder, otra vez hasta abajo, vale El principio es el principio más fácil Hostia, ¿y esto tiene checkpoints? ¿O es como el... es como el juego de... Madre mía Es que no sé qué click tengo que soltar Me estoy poniendo en revioso Bien Me estoy haciendo daño en la mano Engánchate allí Bien Vale ¿Qué click tengo que soltar? Este Hostia, no llego allí Eh... Engancha ahí Engancha ahí Eso es Al tronco me puedo enganchar No se caerá, ¿verdad? Vale Estamos, estamos bien Estamos bien, estamos bien Inútil Joder Ay, 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 ay Tengo que ir por aquí Fijo Me suelto ¿A dónde tengo que ir? Me voy para la derecha No quiero soltarme Es que si me suelto y caigo me voy a enfadar No puedo subir más Suéltate nuestro Leo Vale Voy a hacer caso Me voy a impulsar Me he caído hasta abajo No era por ahí No era por ahí Perdón No juego en mi vida No has jugado en tu vida Y me has dicho Qué asco Qué asco Qué asco No puede ser No puede ser Hasta abajo Vale A ver si llego al mismo nivel que antes Eso es Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale, vale, vale No Engánchate arriba Melón Vale Con cuidado Vale, estamos llegando al mismo sitio que he llegado antes Ahora ¿Aquí qué hago? Porque me dice Lánzate a la derecha Pero no Si hago lo mismo Me voy a caer otra vez Pero para arriba no puedo ir No hay nada arriba No te tires baja Vale, bajo Ah, tengo que llegar allí Vale Eso es Eso es Ahora lo tengo Vale Voy bien, ¿verdad? No veo No me jodas que tengo que llegar allí de un salto No, no Tengo que subir más Tengo que subir más para llegar allí Si no, imposible Vale, ahora Si hago así Tres Dos Uno No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Otra vez desde abajo No ¡Qué inútil eres! ¡Yas! ¡Ay! ¡Qué desgracia! Claro, es que se da la vuelta así raro No puedo ¡Hostia! Si ahora tengo que repetir La fase en la que no podía subir, ¿eh? Ya estoy hasta desconcentrado Ya no sé qué mano tengo que soltar Y cuál agarrar Mi mente está en un bucle Vale A ver si puedo hacer esto bien Vale Otra vez estamos aquí Tendré que bajar más Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede Se puede Tres Dos Uno ¡Una! Es que me voy a caer, me voy a caer, tío Me voy a caer Cojo impulso Y ¡Salto! Soy una mierda Soy una mierda, tío A la tercera la vencida Venga, a la tercera A la tercera se puede Tengo que pensar qué soltar y qué agarrar Os lo juro Mi mente, mi mente me va a traicionar En una de estas Sí, el problema es el salto ese Que no sé cómo Engánchate, hombre Desnudo Por Dios No puedo engancharme Ahora Voy a salir con la mano Escaiolada de aquí Otra vez el maldito salto este No, es que no llego ni de coña, eh Bueno, igual desde aquí No doy tanta vuelta, eh A ver Tres Dos Uno Hay que verse Hay que verse un vídeo Hay que verse un vídeo Porque si no esto no me lo paso, eh Qué locura Yo llevo aquí Treinta horas Tres, media hora Mira, mira, mira Mira cómo escala ¿Qué dices? A ver cómo hace esto Una puta mierda Mira, mira Mira cómo escalo yo También ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Casi igual A ver Aquí ha hecho una cosa Que me ha gustado, eh A ver si puedo hacerla yo Así Así podemos ahorrarnos mucho tiempo Ha subido por aquí ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo lo ha hecho? No llego ¿Qué? Si él lo ha hecho como si nada, ¿sabes? Lo ha hecho en plan Nah Pues para arriba Nah, es imposible A ver, quiero verlo otra vez ¿Cómo ha hecho esto? Ah, se ha impulsado un poquito, eh Se ha impulsado un poquito En plan para el lado y para arriba Vale, a ver Ha cogido con este brazo Y ha hecho Uy, uy Casi, eh Casi, casi, casi Vamos a intentar la vez Casi me caigo Igual lo tengo que hacer normal yo, eh Aquí se ha impulsado poquito Buah, pero es que Es que Es que no sé, eh Se ha impulsado ¿Con qué brazos se ha impulsado? Necesito analizar el vídeo No me quiero caer otra vez, por favor A ver ¿Cómo lo hace él? Con el dere Con izquierdo Desde aquí arriba Ah, pero se cae Ah, no, se cae Luego baja Bueno, bueno Lo que viene luego Lo que viene luego Es una locura A ver Tres Dos Uno No puedo, tío Que no soy capaz De verdad O sea ¿Qué es esto? Soy malísimo A ver Y si en vez de un speedrun Busco a alguien que se lo pase normal Porque un speedrun Lo hace todo épico, ¿verdad? Sí, muy bien Esto, esto ¿Cómo hace esto? A ver A ver, a ver Analicemos Tío Yo no puedo ¿Cómo? No entiendo Ahora hace así El chico Y boom Y aquí se suelta Vale Vamos a hacer eso, ¿eh? Vamos a hacer eso Confiemos Pa'l lado Pa'l otro lado Y ya está Pa'l lado Pa'l otro lado Es que me río Me río ya por Yo que sé Me río porque Es gracioso Es que es gracioso Que me esté cayendo Del mismo lado Ya no hay otro nombre Vale Lo voy a intentar Lanzarme desde más arriba Esta vez En plan Pillo impulso Y me lanzo Desde mucho más arriba Hago así Me lanzo Llegaré Parece que llego ¿Ves? Parece que está cerca Vale Y si me suelto Cuando estoy súper cerca En plan Ahí Que parece que estoy ya Tocándolo Claro Es que parece que llego Mira, mira, mira Vale Tres Dos Uno Sin pensárselo mucho ¡Ay! Lo he rozado Lo he rozado Eh, ¿os habéis fijado esta parte del nivel? Creo que es la primera vez que llegamos Mira Por aquí no hemos pasado antes, ¿no? ¿O sí? Yo creo que no Yo no me quiero ir sin pasarme esto, eh No me voy a cenar Mira, puedo entrenar Ah, puedo entrenar aquí un poco, eh A ver Imaginemos que yo tengo que llegar Allí Un poquito más lejos de mi mano Yo si quiero llegar allí Puedo hacer Gracias, Pao Perdón por no Perdón por no prestar la atención, eh O sea, Pao Haga Es que estoy Haga Estoy desesperado Estoy desesperado Es lo juro Luego voy con mucho impulso Y no llego O sea, luego me caigo Ah, ah Lo tengo Lo tengo Con calma Con calma, mucha calma No me jodas que tengo que No Vale Vale Pick Dime que sí Ah 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 Eh Vale Ay, ay, ay Ay, 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 ay Hostia, tengo mucho miedo De caerme aquí, eh Quiero reventar Quiero reventar algo No sé qué O sea, qué Manolo Manolo A ti no te puedo romper Porque te quiero mucho, Manolo No sé si no te puedo romper